No es que quienes estamos criticando el desastre, la estafa de la falsa oposición le estemos haciendo el juego al chavismo, al régimen de Nicolás Maduro. El chavismo tiene instalado en Venezuela más de 20 años y si tomamos en cuenta el momento en que comenzaron a conspirar en contra del sistema político democrático que existía antes, podríamos concluir que ya vamos a cumplir prácticamente un cuarto de siglo, 25 años lidiando con el chavismo desde el momento en que tomaron por asalto el poder y los últimos 20 años que ha significado la destrucción de Venezuela. Este tema de la manera de hacerle oposición al chavismo es un tema que es una discusión que no ha sido superada. Seguimos arrastrando la tara, la lacra de una concepción completamente equivocada de enfrentar al chavismo. No se termina de entender o no se quiere entender que al cambiar las reglas de juego, al cambiar la estructura de la constitución de Venezuela, se logró procurar las condiciones que le permiten mantenerse en el poder indefinidamente. El juego o la ingenuidad de quienes se tratan de oponer desde ese ángulo democrático, entre comillas, es que se sigue dando una batalla dentro de lo que hemos llamado la pseudo legalidad chavista. Este es en un resumen sumamente breve la historia de estafas, de traiciones, de lo que es la falsa oposición. Es una falsa oposición porque no es verdadera, porque aparenta enfrentarse al régimen, pero todo lo que hace esta falsa oposición desde 1999, pasando por todos quienes han sido sus voceros, todo lo que han hecho ha contribuido para atornillar al régimen. A quienes acusamos, a quienes enfrentamos a la falsa oposición y su ejército de palangristas, no nos pueden acusar a nosotros de ser los culpables de que el chavismo haya logrado 20 años en el poder. Nosotros los acusamos a ellos con los hechos de 20 años de traiciones, 20 años de entregas, 20 años apostando a desmovilizar la protesta popular simplemente para abonarle a la legalidad chavista de unas elecciones. Y ahora, en un esfuerzo de improvisación, donde pareciera que lo que priva es el desespero de estos mercenarios, pero los mercenarios de la política, que están angustiados porque ya el chavismo no deja nada. Y entonces hay que ponerle la mano al tesoro público para raspar lo que queda de esa olla que ya prácticamente ni existe, que es la República de Venezuela. Y eso es lo que motiva a que desde esa entelequia, que es parte del Estado chavista, llamada Asamblea Nacional, desde allí se hayan orquestado las maniobras más sucias, las maniobras más cobardes y oportunistas en contra de los intereses de Venezuela, pero con un barniz, que es el barniz de la oposición. Esa oposición, que es una oposición que simplemente lo que está tratando es de buscar oportunidades, por un lado, para negociar con el chavismo, como ya se ha visto, y algunos lo asumen de manera pública. Pero por otra parte, estamos frente a una oposición que es tan inmoral como los chavistas, porque tratan de aplicar una extorsión para decir, ustedes pueden seguir gobernando, pero nos necesitan a nosotros para poder ser aceptados por esa comunidad internacional. Por eso, estas son las discusiones que comienzan a revelar las pequeñas verdades de esa suciedad que corroe el espacio político venezolano y que está en ese rincón que se hace llamar la oposición, pero que está conformado por una serie de franquicias políticas de esos partidos viejos y nuevos que lo que siguen apostando es a ponerle la mano al gobierno. Y estos partidos son los que ahora han intentado convencer y seguramente han convencido a buena parte de la comunidad internacional de que ellos son la expresión de ese pueblo que rechaza el chavismo. Pero lo que la comunidad internacional y principalmente nuestro mejor aliado de los Estados Unidos no parece entender es que esta falsa oposición es despreciada porque representa igual o peor los intereses del chavismo. Es lo que siempre hemos denominado. Esta falsa oposición representa la continuación del chavismo por otros medios, con otras caras, en algunos casos más jóvenes, con otros nombres y con otras figuras. Pero en esencia se trata de mantener el mismo sistema de caos, el mismo sistema de saqueo, como abunda la evidencia. Los últimos eventos y eventos que están en este momento en desarrollo confirman que estamos frente a un grupo político que no se puede presentar como alternativo al chavismo porque representa exactamente lo mismo. Y con esto pues me refiero a estos partidos que integran lo que hemos calificado con la etiqueta de ser una. Están descalificados desde el punto de vista político para ser el eje de la oposición venezolana porque no representan los intereses, porque lo que han articulado de esta Asamblea Nacional, lo que ha contribuido es simplemente para acendrar y atornillar al régimen y porque todas las iniciativas que de allí salen siempre tienen alguna letra pequeña, alguna salvedad, algún entrecomillado, alguna lectura que está en el pie de página bien escondido en letra casi invisible, donde ellos siempre pues buscan la manera de hacer el juego al chavismo. Frente a esto, nosotros no podemos ser parte de esa comedia trágica de quienes dicen, por ejemplo, en mi opinión, de una manera absolutamente, digamos, absurda, este periodista Leopoldo El Ciudadano pidiendo cheques en blanco, pidiendo, haciendo una falacia. Y él como periodista sabe lo que es una falacia, un argumento falso. Aquí no se le puede decir a la gente, bueno, ¿en qué confían ustedes? ¿En Julio Borges o en Nicolás Maduro? ¿En quién confían ustedes? ¿En Juan Guaidó o en Diosdado Cabello? Entonces, ese es un argumento falso porque ambos, en ambos casos, representan idénticos intereses. Y la respuesta frente a esas manipulaciones de personas, de la nómina de Juan Guaidó, hay que decirles no confiamos en ninguno porque ambos representan exactamente lo mismo. Y estas son las verdades que han provocado estos revuelos en los últimos días, en las últimas horas en las redes sociales. Esta oposición falsa, y hay que decírselo a nuestros amigos, a nuestros aliados en la comunidad internacional, lleva al fracaso cualquiera para desplazar al gobierno. En primer lugar, la primera razón fundamentalmente es porque esa oposición ni quiere, ni ha entendido, ni quiere romper con el Estado chavista. Ellos lo que están buscando es un cambio de gobierno y heredar las mismas inmunidades y los mismos privilegios y los poderes de ese Estado chavista. Y pelear dentro de esa constitución, venderle la estafa de manera sumamente artificiosa y articulada al Departamento de Estado norteamericano, de que la solución viene por la vía de simplemente descabezar al régimen de Maduro y convocar unas elecciones dentro de seis meses, es, como ya hemos dicho, de absoluto cinismo o de ingenuidad. Y en ambos casos, esas son opciones que no conducen realmente al objetivo, que es provocar el cambio en Venezuela. Desde ese punto de vista, pero a esto habría que agregar también la manera improvisada, la manera chapucera, la manera bien tercermundista, tipo prana de hacer, de buscar salidas improvisadas. Esto de irse a buscar en internet en una lista de contratistas para ejecutar una acción militar y hacerlo en la manera como ha salido difundido públicamente. La consideración que yo quiero hacer sobre ese aspecto específicamente es que me parece que es del más absoluto y el más abyecto oportunismo que se le pretenda culpar de manera abierta al contratista, que ellos tendrán que resolver su problema legal en los Estados Unidos, de manera soterrada culpar a los militares y a los civiles que estuvieron involucrados en esta acción que lamentablemente fracasó. Y yo creo que acá es importante hacer la distinción de que se debe reconocer, aún admitiendo las condiciones suicidas de este intento, yo no tengo la menor duda de que quienes pusieron su carne en esa operación creen en esa vía. Y aunque yo considero que a quienes hay que culpar son a quienes políticamente manipularon esa acción, más no a estas personas, no voy a decir que fueron engañadas, pero que son víctimas de una falsa premisa y que es la manera improvisada, la manera estafadora como esta falsa oposición anima este tipo de iniciativas. Quedó demostrado el intento, con la abundante prueba pública que hay, quedó demostrado que una vez que estos venezolanos fracasaron en este intento, la respuesta inmediata tanto del gobierno de Guaidó como de esta cofradía de partidos políticos que lo que quieren es poner la mano al gobierno, inmediatamente la respuesta de ellos es desmarcarse. Entonces, este es el segundo punto. Esta falsa oposición está descalificada desde el punto de vista militar para ser el eje de la oposición en Venezuela, porque no se puede confiar en ellos, porque no se puede confiar en gente que no cumple su palabra, porque no se puede confiar en políticos que una vez que se hacen los acuerdos, entonces para ellos lograr inmunidades y para que no los afecten a ellos, inmediatamente le pasan la información al gobierno. No hay otra manera de explicar que tantas operaciones militares, y esto debe quedar muy claro, muchas operaciones militares, intentos de rebelión militar que se han ocurrido en los últimos años y que han sido, de alguna manera, los planes han sido coordinados o compartidos con elementos de esta falsa oposición, esos intentos han fracasado. Y entonces no hay que ser demasiado avisado para entender que aquí estamos frente a un patrón de conducta. Mi mensaje para los venezolanos que seguimos luchando en contra de este régimen es para romper definitivamente con el chantaje de la falsa oposición y hacerlos a un lado y tratar de entendernos directamente con los gobiernos aliados para poder armar efectivamente lo que debería ser el eje de esa oposición, haciendo a un lado a estos falsos opositores. Pero también mi mensaje para los militares venezolanos que quienes todavía están considerando rebelarse militarmente en contra del régimen. Ese es un intento que tiene sentido, pero lo que sí no tiene sentido, lo que sería una absoluta locura, es seguir repitiendo un patrón fracasado, un patrón equivocado. Seguir creyendo en el discurso pacifista, democratero, socialdemócrata, que busca consensos simplemente para ellos lograr inmunidades, que de manera, vamos a decir, no encuentro quizás la palabra, pero la forma tan abyecta, tan oportunista de lanzar a una gente a este tipo de eventos militares para luego ellos tratar de negociar elecciones. Entonces yo digo que no vamos a seguir exponiendo ni los muertos que han ocurrido hasta ahora, ni vamos a seguir exponiendo más vidas de civiles y de militares simplemente para ir a morir en unas elecciones que se van a dar en condiciones similares, idénticas a las que ya conocemos y que simplemente lo que va a buscar es una transición. La transición es la mejor expresión de esa estafa política, tanto civiles como militares, que estén o que para liquidar régimen, el narco régimen chavista de Nicolás Maduro, no podemos seguir haciéndole el juego a esta estafa retórica de la falsa oposición. Entonces es evidente que estamos frente a una situación que habrá que seguir adelante y esto y esta lucha es una lucha sumamente difícil porque significa enfrentarse a todo el inmenso poder político, militar y financiero del chavismo, pero a eso hay que agregarle los operadores de esta falsa oposición que siguen actuando para atornillar un régimen que de no ser por la manera improvisada, la manera entrevista y la manera negociadora como ellos nos han embarcado en los últimos 20 años, es muy probable que la historia del chavismo hubiese encontrado su fin hace muchísimos años.